Cordial Salud desde Proteger IPS. Una de las mejoras que hemos diseñado como valor agregado para todos nuestros clientes ha sido el desarrollo de nuestro propio software, en el cual hemos implementado las diferentes medidas para la atención y mejorar a todos nuestros usuarios. Adicional a esto, estamos implementando las mejoras frente al plan de mutilación del COVID-19 a nivel nacional. ¿Cómo estamos trabajando esto? A partir de nuestro médico especialista se hace un proceso de validación si existe algún posible contagio y qué tipo de preexistencias pueden presentarse en la atención. ¿Cómo se desarrolla esto? Vamos a verlo a continuación. En el proceso del examen médico ocupacional, el médico especialista realiza la valoración y la atención a la persona. Para poder dar inicio a esta labor, debe hacer la verificación de sintomatología o situaciones que puedan indicar un posible contagio de COVID. De acuerdo a los diferentes alineamientos que salen a nivel nacional, se hace la verificación si alguna persona ha presentado viaje fuera del país, si ha presentado tos o alguna sintomatología relevante. Son 12 diferentes preguntas las cuales se le hace al paciente. ¿Cómo se desarrolla la validación? Después de realizar la validación, si una persona presenta positivo alguna de las respuestas, salió un mensaje por parte del software el cual le avisa al médico que debe emitir una recomendación en el cual no puede continuar con la atención y se le avisa a la empresa cliente de acuerdo a que es un posible caso que necesita un aislamiento o que requiere una atención mayor, por lo cual se le avisa al cliente. En caso de que todas las respuestas segan negativas, se va a dar continuidad a la atención. Se va a hacer la verificación completa de todos los antecedentes laborales, se va a hacer la verificación de todo el proceso de emisión de recomendaciones, pero antes de esto se va a hacer una verificación de preexistencias que puedan verse complicadas por el motivo del COVID. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que presente COVID va a presentar de pronto algún mayor agrado frente a la enfermedad, derivado de contar con alguna de estas enfermedades, como lo dicen las estadísticas que recientemente ha desplegado el Gobierno Nacional. Se verifica si presenta de pronto edad mayor a 60 años, hipertensión arterial, diabetes, algún tipo de enfermedad inmunosupresora o demás que podemos validar si se requiere o no un tipo de recomendación. Cuando una de las respuestas es positiva, va a salir un aviso por parte del software al médico especialista en el cual debe emitir una recomendación frente a que esta persona debe dar cumplimiento a los alineamientos definidos por el Gobierno Nacional. ¿Qué estamos garantizando? Que la información pública de los conceptos médicos sin vulnerar la historia clínica. Esto es muy importante. Pero queremos garantizar que se tenga en cuenta todo el proceso frente al plan de mitigación del COVID a nivel nacional. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que con nuestro equipo de tecnología y desarrollo que es bastante amplio y nuestros médicos especialistas se articule el trabajo de una manera organizada. Se tenga en cuenta todos estos valores agregados del software en el cual estamos haciendo procesos no solamente frente al agendamiento, el agendamiento desde las empresas, todo el proceso de validación frente al COVID, tenemos nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica como valores agregados y todo este plan definido en pro de todos nuestros clientes. Agradecemos mucho y esperamos vernos en otra oportunidad. Te informamos que Proteger IPS ha desplegado un software propio en el cual ha diseñado diferentes alineamientos o como valor agregado para todos nuestros clientes. Con esto, buscaremos suplir todas las necesidades y expectativas de nuestros clientes frente a profesiogramas, diagnósticos de condiciones, sistemas de vigilancia epidemiológica y frente al proceso de validación del COVID-19. Todo esto orientado a dar cumplimiento a lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.